Bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Como siempre estoy en un salón de ICARE para tener una conversación distendida y ojalá a fondo con un interesante invitado. Hoy día nos acompaña Claudio Grossman, diplomático, docente, jurista, decano emérito de la Facultad de Derecho de la American University, agente de Chile en el ya legendario a estas alturas caso de Bolivia en la Haya, presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, también presidió la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas, tiene tres tesis de doctorado, vamos a ver si son tres o más. En realidad no tengo tres tesis de doctorado, tengo una nomás. Tiene una, que fue en Holanda. Exactamente. Y gracias Claudio por acompañarnos esta tarde aquí en el programa en persona. Mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme, me siento muy honrado de estar aquí. Y siempre para mí tiene un sentido especial, incluso hablar en español, porque en mi vida profesional me he desempeñado en el holandés, en el inglés, en otros idiomas, y el español es el idioma de la casa, y para compartir las experiencias con amigos de Chile. Así que cuando, después de muchos años pude volver a Chile, casi 14 años, creía que la gente me estaba contando secretos cuando me contaba cosas. Así que eso solo bastaría para darte las gracias por la invitación. ¿Y cómo, te voy a tutear Claudio, ¿cómo te sientes un ciudadano de un mundo ya global? Porque tu vida, la mayor parte de tu vida la has pasado afuera, presidiendo organismos internacionales, siendo decano en una facultad de Derecho en Estados Unidos. ¿Cómo concilia y junta o cruza lo global con lo local, con tu idioma, con tu raíz, con tu pertenencia a Chile? Mira, yo creo que tú eres el experto en literatura, así que no me voy a poner aquí a citar la literatura, pero he leído que la universalidad es el reconocimiento de lo local y su proyección. Y yo vengo de aquí. Y es increíble como uno, aunque esté afuera, se siente aquí en la casa. Uno tiene la impresión de que no se ha ido de aquí. Y hoy día, con las redes sociales, acceso a diario, comunicaciones, cuando vi en Holanda y llamamos por teléfono a la familia, de partida a costado, un capital, imagínense, el año 1974. Y uno decía, hola, ¿cómo estás? Bien, te escribo. Hoy día uno puede ver la cara de la gente. Y siempre he estado siguiendo lo que pasa en Chile. Así que me siento aquí como estuviera en la casa. Te sientes en Chile, pero me imagino que tu regambre, y tiene que ver con tu infancia, está sobre todo en Valparaíso. Sí. Se nota que tú eres portén y estás tratando de tirar para arriba a nuestra ciudad. Sí. Yo soy nacido y criado, digamos así, allá. Y mi padre creía en la educación pública. Y él, todos sus hermanos, fueron al liceo número uno de hombre Eduardo Larra. En esa época era liceo número de hombre. Mítico liceo, mítico liceo del paraíso. Sí, era como siempre hay como diez liceos que dicen que son el primero. Este era uno de los diez. Pero con el Instituto Nacional eran considerados como colegios muy importantes. ¿Y a qué cerro, en qué cerro naciste, en qué cerro pasaste tu infancia en Valparaíso? Cada cerro era un barrio y tenía una cierta identidad cada cerro. Mira, yo te voy a decir, yo conocí los cerros de Valparaíso porque mi papá era médico. Y él andaba en un auto con un foco y además era bronco pulmonar. Y llegaba a la... Él iba, en esa época los médicos andaban con su maletín negro. Él trabajaba en el hospital, era profesor de la universidad. Pero la práctica privada era ir a ver a ver a los clientes. Y mi papá conocía todos los cerros de Valparaíso. Yo lo acompañaba a veces buscando con el foco ahí, calle, etc. Ahora, yo fui muchas veces al Cerro Alegre porque practicó el acordeón. Entonces iba a clase una vez a la semana en el Cerro Alegre donde una señora yungue, una vez a la semana. Así que iba ahí con el acordeón. ¿Y no seguiste tocando acordeón después? Sigo tocando a veces, sí. Pero no me traigan un acordeón para tocar. Pero sí, pero una cosa. Yo leo la música. Eso me da acceso a la posibilidad. No tengo el mejor oído musical. O sea, yo tengo que leer la música para tocar. Claudio, un escritor chileno que fue canciller, Roberto Ampuero, porteño también. He entrevistado a varios porteños acá. Todos hablan de la impronta fuerte de haber nacido en Valparaíso. Así que Valparaíso le había dado a él, esta ciudad con las múltiples perspectivas, esta posibilidad de mirar la ciudad, pero mirar el mundo de distintas perspectivas. ¿Qué piensas de eso? ¿Algo de eso puede haber en tu origen porteño? ¿Cómo marca en lo que hiciste después de tu vida? Mira, es interesante porque la presencia, yo pensaba estas cosas, la presencia del mar es muy importante en Valparaíso. O sea, te hace hacer preguntas importantes. O sea, yo creo que esa es una cosa interesante. La diversidad era importante. Quizás existirían otras regiones, pero la diversidad del liceo era importante. Yo tenía compañeros con, no digo compañera, porque era liceo de hombres nomás, con hoyo en los zapatos y otros de clase alta, de clase media, etc. Pero yo creo que hay algunas peculiaridades en Valparaíso. La pelea por mandar cortados los volantines y no romperse las manos con el vidrio que uno pegaba a la cuerdita. La inmensidad del océano, los espacios que había en esa época, las historias de marinos, qué sé yo. Yo creo que todos los porteños en algún momento pensaron ser marinos. O sea, pensaron para rechazarlo, para aceptarlo. Pero hacía pensar el mundo. Creo que puede afectar de distintas maneras a la gente. Hablaste de las preguntas que suscita el mar, como un espacio de lo abierto, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido para ti las preguntas más importantes? Bueno, una era la existencia de cosas más allá. Parece muy simple, pero yo estoy hablando de lo que creo que son, lo que decimos en el derecho y que tiene una fuerza, el pensamiento contemporáneo. O sea, que era en ese momento. Después uno lo embellece, lo enriquece, pero tiene un valor jurídico saber qué pasa ahí. Siempre uno se pregunta qué hay más allá. Eso también, y esto afecta de distintas maneras a la gente, pero te da una curiosidad de tratar de ver más allá las cosas y de cuestionar ciertas cosas. No digo que eso le pase a todos, pero yo pienso que eso tuvo un impacto en mí. Bueno, tú vienes con muchos, casi todos los chilenos venimos, ¿no es cierto?, de historias de emigrantes que llegaron acá. Tus bisabuelos entiendo que eran judíos y que incluso una bisabuela entiendo que trabajó o prestó servicio a algo en relación al zar en Rusia. ¿Cómo es esa historia? Mira, partamos, bisabuelo, por parte de mi madre, el zar Nicolás decretó la conscripción militar obligatoria, pero solo para los judíos, 25% de los niños. Y mi bisabuelo estaba dando la cara y lo agarraron los cosacos. 25 años de servicio militar, más la permanencia, tuvo como 40 años en el ejército. Y cuando mi abuelo tuvo 13 años, me dijo, tienes que irte aquí. No tenían derecho a estudiar en las universidades, no tenían derecho a movilizarse fuera de las zonas donde vivían, que es esta zona de conflicto ahora, que es lo que se llama el Pale of Settlement. Y ahí se produjo una emigración muy grande, de más de un millón y medio de personas. Y entonces le dijo, tienes que irse. Y mi abuelo caminó de ahí, salió a Alemania a los 14 años. Llegó a Argentina, después fue a Bolivia, estuvo un año. Y a volver a Argentina. Y volvió por Chile, le gustó Chile y se quedó en Chile. Y cumplió. Con él llegaron los hermanos, cuatro hermanos, la mamá y el papá se habían muerto. Y tus raíces judías, ¿cuál es el vínculo con la cultura judía? ¿Con la espiritualidad o con la religión o con el pensamiento judío en el sentido más profundo? Mira, yo creo que, para hacer algo, una comparación aquí. Tú tienes en distintos grupos culturales, religiosos, personalidades muy disímiles. El cardenal Silva Enrique, Camilo Torres, y tiene generales, no generales, Pinochet, por ejemplo, católicos. Y, ¿qué los unen? Hay cosas muy distintas. O sea, tú no puedes decir, son todos católicos. Eso es como tirar una malla al agua con hoyos muy grandes. Pero dentro de los judíos, ahí te digo. Yo creo que hay distintas tradiciones, digamos así, en los judíos. Una cosa que a mí me ha, yo creo que tiene que venir de ahí, la importancia del estudio. Eso era fundamental para mis padres, mi mamá. O sea, la cosa, aquí hay que estudiar. Mi papá, hijo inmigrante, médico. Su hermano, ingeniero. Mi mamá fue una de las primeras que estudió en la Universidad Católica. Fue a Estados Unidos, sacó un máster en literatura y era profesora de la Universidad Católica. Escribió un pequeño librito, El Teatro del Absurdo. Bueno, nosotros no teníamos otra opción. Segundo, el tema de dudar de las cosas. Yo creo que eso tenía, yo creo, el valor de cierto acontecimiento histórico. Por ejemplo, una narrativa muy importante es el tema del rechazo a la esclavitud. Es una narrativa fundacional del éxodo. Que hay que pensar que uno tuvo la capacidad, fue un esclavo. Entonces, pero como lo decíamos respecto a la literatura, para mí estos valores me impulsan a lo universal. En mi vida, mi vocación ha sido el trabajo universal. La promoción de los derechos humanos, la importancia de un orden internacional basado en el derecho. Y esta idea también de la tolerancia, de reconocer distintos shades of color en distintas cosas. Bueno, la duda es importante como impronta, pero también la hermenéutica, la capacidad de interpretación. Y ahí hay en la tradición del mundo judío, del mundo rabínico, la lectura del tabú, el tema interpretativo. ¿Cuánto hay de eso, digamos, con el texto, con los textos? En mi caso no, porque yo no tuve una formación del estudio bíblico y eso, pero venía sin embargo de una cosa general. En mi, influyeron en la interpretación jurídica, mucho mi experiencia en Holanda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno está en otras sociedades, y yo viví 10 años allá, y Holanda tuvo a Hugo de Hrouten, holandés de Grosios. Entonces, la experiencia en otras sociedades te hace cuestionar cosas que asumías que eran naturales. Y resulta que no solo aprendes de otras sociedades, tú aprendes a mirarte en el espejo porque la gente reacciona de una manera diferente. Por ejemplo, lo peor que se puede decir en Holanda de alguien es que alguien es emocional. Va unido a la palabra fanático. ¿Cuántas veces has escuchado tú que a alguien lo descalifican en Chile por ser emocional? Y esto, yo no paso juicio, hay culturas diferentes. Yo creo que hay un rol para las emociones también, no somos pescados en el agua, pero en público, en la discusión política, el planteo de las emociones no es bien visto. Entonces, y la relativización, Holanda es un país pequeño, la misma población de Chile, en 30.000 kilómetros cuadrados, y que han empujado el mar. El 40% del territorio holandés es Polderland, o sea, se ha sacado el mar. Ahora, yo les decía, claro, es más fácil empujar el mar que a los alemanes que están al otro lado. Pero hay una, y tiene una historia muy larga, los holandeses tuvieron un pasado colonial y con esclavismo, pero hay una historia y una evolución muy importante en relativizar las cosas, por su tamaño relativo, por su importancia mundial, por su falta de poder militar, entonces hay una relativización. De hecho, yo sigo leyendo los diarios holandeses, porque me dan una perspectiva muy sobria de la realidad internacional. Diarios como NRC, Handelsblad, Volkskrant, o Nost Journal, o sea, te dan una, son un país chico, pero importante. Rotterdam, el puerto más importante de Europa. ¿Tuviste algún maestro en Holanda que te haya marcado en los temas que iba a dedicarte después? Sí, mucho, yo hice mi doctorado en Holanda con el profesor A.J. Pei Tammes, y con otros, y trabajé mucho con, por ejemplo, Peter van Dijk, Frit van Hoef, Ferlores van Temas, qué sé yo, o sea, y además aprendí holandés, y me preocupé de estudiar, entre otras cosas, algunas cuestiones de la literatura holandesa, porque, y eso no te voy a decir a ti, pero la literatura te muestra aspectos de la realidad a través de la imaginación. Eso lo han dicho muchos literatos, no una frase mía. Entonces, para conocer a un pueblo hay que leer su literatura. De hecho, cuando yo me doctoreé allá, ellos te hacen pedir 10 tesis que no tienen que ver con lo que escribe. Y una tesis que yo puse para conocer Holanda, hay que leer el libro Leitmann Hedbein, de un escritor que se llama Willem Elskot. Y me preguntaron por qué. Y eso es sobre la importancia de la racionalidad, las decisiones basadas en la razón, etc. ¿La racionalidad ha sido uno de tus fundamentos más íntimos, digamos? Claro, ahora, yo respeto que la gente tenga fe, o sea, eso, o sea, uno, la gente tiene fe. Entonces, tampoco hay que sentirse superior a nadie, ese no es el tema, yo no, pero son opciones personales. A mí me parece que todo lo que yo no puedo entender racionalmente me crea un problema. Eso no significa que sea una guía de conducta para nadie, no estoy en la posición de predicar lo que es bueno. Pero cuando, esto no se puede discutir por tal razón, claro, porque tal como en el derecho tenemos un lenguaje común que admite distintas interpretaciones, no hay una, si uno hace un análisis granular, no basta decir tengamos un análisis racional, hay temas, hay otras cosas que se pueden capturar por intuición, qué sé yo, pero es una forma de ver ciertas cosas, ¿no? Igual en el derecho se puede interpretar de distintas maneras, pero un lenguaje de alguna manera común, que si lo sustituimos por cuáles son las concepciones de justicia que cada uno tiene, nadie duda de la justicia de su propia causa. Y la otra es quien tiene más fuerza. Por eso, esta idea que la fuerza del derecho de los poderosos, el derecho de la fuerza de los poderosos, hay algunos, pueden haber algunos elementos de eso, pero también una limitación a la voluntad de los poderosos y cuestiones como la libertad de expresión, la prohibición contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a las obligaciones adquiridas internacionales, como fue el caso Chile-Boliga. ¿Es eso la voluntad de los poderosos? ¿Es la libertad de religión? O sea, yo creo que esas son conquistas de la humanidad que no se capturan por la idea, más bien son una, que el derecho es la expresión de los poderosos. Esas normas son una limitación, un límite a eso. Claudio, tú fuiste dirigente estudiantil. Así es. Llegaste a ser, no sé si presidente o de la Federación de Estudiantes Secundarios de la Quinta Región. Y fui presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile dos veces. Estuve en la directiva de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile y de la FECH, de la Federación de Estudiantes de Chile. ¿Y te tocó vivir un Chile a propósito de la razón o la emoción, tomaba más por la emoción y la pasión política que por la razón? Fue una época de pasiones y emociones colectivas muy fuertes. Y llegaste a ser, fuiste militante del MAPU. Así es. El MAPU que era de Garretón, porque había dos MAPU, ¿no? No, yo no estaba en el de Garretón. Ya. Yo estaba en el llamado MAPU de Gasmurri. El MAPU Gasmurri. El MAPU obrero y campesino. Yo entré al MAPU, que se llamó MAPU y después se dividió. Sí. Y me puedes preguntar, ¿por qué entré al MAPU? ¿Y por qué entraste al MAPU? Mira, no me atrajo el Partido Comunista. No me gustaban las cuestiones del centralismo democrático. Bueno, no quiero, hay gente, puede haber gente buena y mala en todos los partidos, pero, ¿sabes? Muchos de mis compañeros comunistas decían, nosotros pensamos. Yo le decía, si ustedes no están pensando nada, pues si les llega la línea de arriba, ¿qué tal están pensando? Bueno, el Partido Socialista no me atrajo en ese momento, era muy caótico. Y yo vi, el MAPU era una excepción cristiana, de la democracia cristiana, con un gran entusiasmo y con, yo pensé, con límites que le ponía la moral al derecho. Eso lo pensé en ese momento. Además, tuve la influencia de ciertos amigos míos, con los que continúo teniendo amistad, como Carlos Portales, por ejemplo. Carlos jugó una influencia importante en mí. Entonces, y todos nosotros, oye, mis reflexiones que te he dado ahora, no obstac en mi época de juventud tenía las pasiones, las decisiones y la creencia que tenía razón. Pero nosotros menosvalorábamos el rol del sector privado. Algunas personas, no todo el valor de la... Algunos valores como valores en sí mismos y no instrumentales. Eso era... Pero a mí me atrajo esa perspectiva, por su compromiso con los más débiles y por lo que yo veía con un origen que tenía valores con los que yo me podía identificar. La creencia que uno puede hacer algo por mejorar la situación de la gente. Nosotros pensábamos así en esa época, con un nivel de certeza que no corresponde a la realidad social. Bueno, y ahí entré al MAPU y fui elegido dos veces presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho. Y en la fecha, además, yo era el candidato del MAPU a ser, íbamos a crear la Unión Nacional de Estudiantes Chilenos. Entonces, yo era el candidato del MAPU para ocupar esa posición también. Claudio, llegaste a ser secretario de Fernando Flores. Así es. Eso es interesante. Fernando Flores ya era un ministro, un subsecretario muy joven. Sí. Y tú llegaste a ser secretario... Ministro, secretario general de gobierno. Ministro, secretario general de gobierno. Cuéntame esa experiencia. A ver. Estar en el gobierno tan joven, tenías cuánto, 25 años? 23 años. 23 años, impresionante. Quizás eso demuestra por qué metimos las patas, como decir, en algunas cosas. Pero, mira, Fernando Flores siempre demostraba una independencia muy grande en relación a lo que había que hacer. Entonces, la gente del MAPU, yo me acuerdo José Miguel Insulza, el doctor Concha, que era presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Gasmuris, dijeron, necesitamos que vaya alguien, incluso para saber qué pasa, para controlar, para estar más metido, qué sé yo. Y me pidieron a mí si estaba dispuesto al sacrificio, digamos así. Bueno, yo había estado trabajando como asesor, mi primer trabajo de Enrique Correa, que era asesor político en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, y pasé al, ¿cómo se llama? A ser el jefe de gabinete. Y te salvaste de estar en La Moneda, entiendo, el 11 de septiembre. O sea, no sé si fue el azar o qué pasó, que no estuviste ahí, debías haber estado en un turno en la noche. Es bien impresionante esa historia. Mira, lo leíste seguramente en un lugar. Había un par de ocasiones en que he tenido riesgos importantes. Yo, entre otras cosas, en La Moneda estaba encargado de asegurar que había una presencia en La Moneda 24 horas al día. Yo tenía que coordinar eso. Porque, bueno, los ministros Allende no se iban a sus casas a cierta hora, ¿no? Pero era un momento muy complicado. El único vínculo con el sur se había volado. Había una tensión muy grande en la sociedad chilena. Entonces, había que estar presente ahí y informar. Y a mí me tocaba quedarme el sábado en la noche. El golpe fue el lunes 10 de septiembre. A mí me tocaba quedarme el lunes, perdón. Y resulta que los que tenían que quedarse el sábado no llegaron. Y yo tuve que quedarme el fin de semana, lo que no me gustó para nada. Yo ya estaba casado con la misma señora. Además, ella se quedaba conmigo. Y resulta que, como no llegara, yo le planteé que tenían que quedarse el lunes en la noche. Esto tiene un sentido anecdótico, pero trágico, ¿no? Lo cuento, pero no, lo cuento con un grado de alegría muy grande. Por un lado, uno dice, no esta cosa, me salvé, solamente me salvé, pero uno ve esa experiencia. Todos ellos los mataron el martes. Y la otra, yo fui el abogado de la familia de Manfeo Ángel Velázquez, junto con Juan Méndez y José Miquel Bianco. Teníamos menos juventud acumulada que la que tenemos ahora. La cosa es que ese fue el primer caso ante la Corte Interamericana de Derecho Humano, de desapariciones. ¿Cómo te impactó a ti o cómo te marcó el haber vivido tan directamente el golpe militar? ¿Cómo te marcó personalmente, profundamente? Ah, te lo voy a contar, pero te quiero decir por qué Manfeo Ángel Velázquez me salvó la vida a mí. Porque yo tomé el caso y me tocó examinar a gente que era responsable en el proceso de argumentación del caso, el primero además. Y por la Organización de Estado Americano se formó un grupo después que iba a ir a observar las elecciones en Nicaragua. Yo estaba en una organización no gubernamental. Y me dijeron, oye, tú examinaste a los militares hondureños, va y a otros involucrados en la desaparición, va a parar el avión en Honduras antes de llegar a Nicaragua. No queremos que haya en el avión. Lo que me dio, pensé, qué mala suerte que tengo, porque tuve que tomar aviones, Panamá, qué sé yo. Y el avión se cayó, se mataron todos los que iban a ir menos una persona. Así que yo y Manfredo Ángel Velázquez Rodríguez tiene el triste honor de ser el primer reconocido desaparecido por un poder judicial, el primer caso, y él me salvó la vida. Qué impresionante. Sí. ¿Qué te parece? Pero la experiencia del golpe. Ya. Mira, fue tremenda. Te cuento que a mí me llamó un amigo, en este nuevo Carlos Portal, en la mañana, al trabajar en Relaciones, me dice, Claudio, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ¿qué hay? ¿Algún problema? Sí, me dice. Vamos a la moneda, por la experiencia. Y él también, partimos a la moneda. Estaba cerrado, fuimos a un local del Mapu, que estaba a unas cuadras cerca, y nos dijeron, ahí están rompiendo papeles, qué sé yo, no sabemos lo que pasa, nadie sabía lo que pasaba, vayan a la moneda. Y fui a la moneda, con Carlos, y pasó un caballero con más experiencia, y nos dijo, ¿dónde van, cabrón, a la moneda? Están locos. No pudimos entrar. Y nos devolvimos ante esa imposibilidad. Y después nos juntamos en la casa de otra persona, y era impresionante, porque había como 20 personas del Mapu. Los vecinos nos gritaban, nosotros gritábamos, ¡de vuelta! Y llegó un momento en que yo pensé, y le dije a Carlos, oye, yo creo que esto no va para bien, mejor buscar cómo ir. Bueno, esta es la cosa. Y yo me fui caminando, y se me olvidó cómo llegué a mi casa. Pero llegué tarde en la noche, y no sé cómo. Esto era en la plaza, la casa donde estuvimos era cerca de la Escuela de Derecho, y mi casa está en Coronel. Me demoré como ocho horas en llegar, y no logro acordarme cómo. Caminando, de nuevo. Pero estas son anécdotas de la historia. El golpe, y todo lo que vino después, te hace reflexionar de la realidad chilena. ¿Qué conduce? Bueno, esta cuestión analítica y cosas. Pero no fue solo para mí una reflexión. Yo creí en Holanda, la Fundación de Ayuda Legal Chile. Llegaron abogados holandeses, ofrecieron ayuda legal. Incluso visas a personas que estaban en las cárceles. Esa es otra historia. ¿Y qué reflexión te haces tú sobre el golpe? Lo que significó la historia de Chile, en tu generación, con la mirada, con la perspectiva. ¿Cuál es tu reflexión? Yo no estoy a favor de las intervenciones militares en la política. Eso es lo primero que quiero decir. Desde el punto de vista personal, yo creo que la experiencia más importante es la necesidad de generar consenso en la sociedad chilena para avanzar en la construcción de sociedades mejores, entendiendo que todos tenemos algo que contribuir. Además, buscando, valorizando lo que es la democracia como un bien en sí mismo. Creo que tiene que haber responsabilidad, tiene que haber participación de todas y todos, y tiene que haber un compromiso de incorporar a toda la gente en el avance de la sociedad chilena. Creo que la importancia del derecho, mira, hay diálogos platónicos, los conoce, le pregunto a un abogado o algo, un médico o algo, qué sé yo, y todos no tienen las destrezas que las puedan extrapolar a las situaciones en general. Y quizás me pasa eso, pero yo creo que en mí la importancia del derecho y el derecho democrático es central. ¿Qué te llevó a estudiar derecho? ¿Cuál es la pasión que te mueve en el derecho mismo? Bueno, mira, a ver, varias cosas. El derecho cubre todo el cuerpo social. En la tradición de derecho civil y de derecho común, no hay debate que no tenga un componente jurídico. Si tú hablas de concepto de discriminación, de organización política, de contrato, te desafío a pensar en quién no tiene una connotación jurídica. Eso no pasa en otras sociedades. Hay otras sociedades que la cobertura horizontal del derecho es menor. Y hay cosas que no se resuelven jurídicamente, sino sobre la base de correlaciones de fuerza, conceptos de justicia, etc. ¿Sabes cuántos abogados hay en Japón? ¿Cuántos? En Estados Unidos hay más de un millón. Japón es poco menos la mitad. ¿Cuántos crees tú que hay? No sé. Si en Estados Unidos hay más de un millón. Bueno, 500.000, 400.000. 23, 25.000. ¿Y eso porque el derecho no cubre lo que cubre en la sociedad? Incluso tiene un mal sentido el llevar las cosas a los jurídicos. Hay muchos casos que dejan con un vecino un hijo, se ahogan o lo cuidan bien en una piscina, y ellos demandan al vecino, y la fábrica donde trabaja el vecindario dice, ¿cómo van a demandar? O sea, esto no se capta sino más, hay que entenderlo. En China es la tradición de Confucio, de cinco relaciones. Lo que existía era el derecho penal. Lo demás, si hay un quiebre, es responsabilidad de todos. Era otra opción en relación al orden. Pero en nuestra tradición no es eso. Entonces, si uno tiene un interés en cualquier aspecto de la vida, hay una connotación jurídica. Y hay el peligro de la judicialización. Se habla de la judicialización de la política, la judicialización de la medicina. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, nunca hay soluciones perfectas, pero esa es una tradición, hay que evitarlo, pero también eso tiene una respuesta jurídica, establecer un límite respecto a ciertas cosas. Por eso te digo, todo es un debate jurídico. Y yo creo que para mí los aspectos positivos en general, ahora, si discutimos, tiene que haber daños punitivos, sin límite en relación a ciertas cosas, te das cuenta que también es una discusión jurídica. Pero, mira, hay ciertas cosas que uno puede decir me gusta o no me gusta, y eso es importante en la comida, tú vas a un museo, pero en la realidad social, lo que hay que ver es cómo son las cosas. Y resulta que esa es la tradición en que yo me atrajo eso, la posibilidad de influenciar. Yo en ese momento tenía una motivación política y pensé que esa motivación política la podía ejercer mejor a través del derecho. En mis primeros años quería ser médico como, no es totalmente normal, el padre era una figura inspiradora, pero después me atrajo, yo te diría a partir más o menos de los 12 años, quise ser abogado. ¿Tu padre fue detenido? Sí. Háblame tu padre, tu relación con tu padre. Él fue muy importante para mí. Imagínense, él tomó decisiones, junto con mi mamá, donde íbamos a estudiar. Gente clase media, mi papá médico, como el camino normal era un colegio privado. Los colegios públicos eran diferentes y podemos hablar de la educación. Convocaban a más. Gente, yo soy partidario de la libertad de educación, pero soy partidario de mejorar la enseñanza pública. Porque he vuelto a ver el liceo y no me parece bien la educación que hay. No por distintas razones. La cosa es que, entonces él abrió espacio. Segundo, su ejemplo. O sea, mi papá era un médico dedicado. Cuando se murió había 50 mil porteños. Tenía fichas de 50 mil porteños. Pensaba en la gente. Un médico no se puede morir con cada paciente. Pero puede aprender, manejar las cosas. Mi papá creo que tenía una relación particular con los pacientes. Y yo creo que esos valores fueron importantes para mí. Además, el sentirse apoyado por el padre. El que le da un espacio para las equivocaciones. A veces con su manipulación. Como todos los jóvenes, yo empecé a fumar. Me acuerdo, esos cigarrillos baratos. Y tosío una vez mi papá me dijo, oye, vente al estudio, te quiero hacer un ex-ray. Un rayo ahí. Me hace el ex-ray y me dice, mira, todo esto está inflamado, lo demás aquí y acá. Me dio el susto tremendo de que fumara. Yo creo que hay una manipulación bienintencionada. Pero él fue responsable. Pero fue una gran persona mi papá. La experiencia del exilio. Tú partiste al exilio con, creo que lo noté por ahí, 250 florines en el bolsillo, que era bien poco. Sí. Hacia Amsterdam, ¿no? Sí. Esa entrevista fue excelente. Se equivocó en un par de cosas. Culpa mía la equivocación. La periodista me cayó muy bien. Así que no una crítica a ella. Lo que importa es lo general. Pero yo partí sin nada a Holanda. ¿Sin ni un florir? Ni un florir. Cuando llegué a Holanda, era el invierno, los holandeses, a mí y a otros chilenos, nos dijeron, pueden haber sido menos, más de 250 florines. Dijeron, con esto se tiene que comprar una chaqueta, un par frío, un par de zapatos, calceta, etc. Toda la ropa interna. Y me acompañó un funcionario holandés a comprar la ropa. Nos pusieron además en un hotel bueno, en un lugar de vacaciones, era el invierno, se llama Norway and Sey. Y después de, para que nos recuperáramos. Pero después de nueve días, dijeron, los que quieran aprender holandés, vengan, pueden ir a Amsterdam. yo leanté el dedo y nos fuimos a Amsterdam. Yo, la Irene no estaba y nos pusieron en la casa de los marineros y íbamos a tomar clases como a cuatro cuadras a un lugar que se llama Populier. Y ahí nos enseñaron holandés. Fue una experiencia fuerte, dura, dolorosa la del exilio. ¿Cómo la viviste? Es difícil capturar en una palabra. Es como en el derecho cuando se dice lex especialis, porque hay distintos regímenes jurídicos y se dice aplicar esto. Tenía muchas cosas esto. incertidumbre, la necesidad de ayudar a otra gente que estaba en Chile, revisión de algunos de los parámetros que organizaron la vida de uno, pensar que quizás uno estaba equivocado en ciertas cosas, no. Y al mismo tiempo estudiar, porque si tú no aprendes el idioma local no puedes sobrevivir. O sea, para mí fue muy importante aprender el holandés. Y tuve suerte para aprender el holandés que llegó mis señores. Y eso porque el Populier, el tercer piso da una sala de sauna a un patio y salían las gualquirias holandesas sin ni una cosa. Y los chilenos nos peleábamos quién se sentaba a mirar para abajo. Pero cuando llegó Leirene se me terminó la posibilidad de mirar a la gualquiria holandesa. Así que aprendí holandés antes que los demás. Quisiera ver un poco cuáles han sido las experiencias como jurista que te han marcado más. Es decir, que han sido decisivas como hitos en tu trabajo como jurista litigios o los trabajos que has tenido como dirigiendo una comisión de derechos humanos etcétera o la tortura. ¿Cuál ha sido el ojito de tu trayectoria? Bueno, no sé si hay como más bien un flujo de conciencia por usar los términos que tú manejas en la literatura. Pero primero mi experiencia como profesor en la universidad holandesa. Mi experiencia con el promotor se llama que dirigía mi tesis de doctorado. El GPTAM si él estuviera vivo y viera que yo ahora soy miembro de la Comisión de Derecho Internacional estaría contento. El proceso de la diría yo de la tesis en que tienes que negociar con tres o cinco profesores holandeses uno te dice yo quiero esto y el otro dice yo no acepto esto. ¿Y cómo te organizas en eso? ¿Y cómo defines por otro lado? Después la experiencia el aprendizaje por experiencia. Muchos abogados creen que de lo que se trata en el derecho por ejemplo si alguien es demandado de responderle al otro. Algunos creen eso en la política también. ¿Cómo le respondo a otro? Hay otra práctica del derecho que implica cómo redefino el tema incorporo la crítica del otro e ilumino el tema de otra manera. Eso lo hicimos en el caso Chile-Bolivia por ejemplo. Si te quieren si tú juegas de arquero un partido alguna pelota va a entrar al arco. Entonces si tú redefines si tú eres demandado puedes hacer las cosas diferentes pero eso no es solo una técnica de manipulación quizás es una manera de esforzarse a tratar de entender las verdades que tiene la otra persona. Yo creo que en la política eso también es importante porque si mientras el otro está hablando tú estás pensando qué tiene malo cómo me voy a decir en cambio quiero tratar de redefinir no solo como una técnica sino también para incorporar los componentes que valgan la pena o mostrar la superioridad de una articulación de los temas con conceptos diferentes y yo creo que eso tiene algo que ver con la política también no solo con el derecho. ¿Cuál es la virtud que hay que cultivar para llegar a eso? ¿Cuál es la virtud más importante? La virtud aristotélica podríamos decir ¿no? Bueno a ver yo creo que escuchar un poco más ¿no? O sea claro poner quizás mira me hace pensar quizás la empatía quizás querer un poquito más a los otros seres humanos el no sé pues pienso que la apertura a la manera a pensar de la otra persona eso no es una táctica de manipulación eso no significa estar de acuerdo pero te voy a decir una cosa fíjate que en las cenizas de la segunda guerra mundial como resultado de eso se crea algo muy importante en el mundo la humanidad la humanidad compartida de todas y todos si tú ves cada artículo de la declaración universal o los pactos internacionales todos dicen todo o sea la libertad de expresión para todos la libertad de opinión para todos el debido proceso para todos extranjeros nacionales antes la segunda guerra mundial no era así el límite de protección que tenías era el derecho constitucional y de la segunda guerra mundial sale esto de que no sirvió y que vamos a crear derechos universales entonces los derechos universales te fuerzan a pensar que la peor persona que tiene al frente existe también oye otra cosa te quiero plantear aparece como muy ideal como muchas otras cosas estas son guías de conducta que uno no las cumple siempre así que no quiero presentarme aquí como alguien que y hay una parte importante del mundo donde ni siquiera se respetan ni se cumplen claro sí se ha avanzado es un avance indiscutible pero se retrocede todos los días en materia de derechos humanos muchas cosas están escritas en agua pero que otra posibilidad tenemos de seguir impulsando estos valores sin discriminación y esto de la discriminación esto de los dobles estándares es importante porque un factor de legitimidad un factor de legitimidad es que tiene quien dice las cosas el proceso o factores de legitimidad por el cual llega a conocimiento y además no hacer distinciones en que para estos sí para estos no eso es importante si no uno carece de de legitimidad pero de nuevo uno siempre articula las cosas en función del utilitarianismo porque conviene pero yo creo que hay cosas que presenen el utilitarismo utilitarismo que son los valores que hay que hacerlo porque hay que hacerlo además pero hay un americano Frank que en realidad canadiense que escribió del American Journal las condiciones de la legitimidad y una de esto es la consistencia en las cosas que se dicen en los derechos humanos a veces hay un defecto sin duda de gente que se emociona con violaciones de un lado pero no del otro hay una politización en eso y a veces es difícil no hacerlo porque somos todos seres humanos pero es una guía de conducta eso no quiere decir que uno la vaya a cumplir siempre pero cuando no la cumple tiene que lidiar con su conciencia por lo menos y además pierde credibilidad ¿cuáles son los desafíos para un derecho de los derechos humanos por decirlo así del futuro? ¿cuáles son los desafíos más grandes en términos casi teóricos estoy preguntando pero también prácticos de lo que viene así como tú contaste que históricamente después de la segunda guerra mundial se produce este salto casi como avance civilizatorio por decirlo de alguna manera ¿cuáles son los desafíos para lo que viene? me imagino que por ejemplo el tema del cambio climático que parecerá no estar relacionado está relacionado con el tema de los derechos humanos y hay otras etcétera otras dimensiones yo te diría que no es para el futuro sino para el presente entre paréntesis pero yo creo que ha habido mucha legislación hay tratados universales regionales tratados que se refieren a la situación de derechos la tortura personas la esclavitud inmigrantes refugiados tenemos un tejido muy grande de derecho humano eso no quiere decir que por la vía de nuevas normas o la interpretación no se puedan cambiar y expandir pero el desafío más grande es el de la implementación la creación la solución pacífica la creación de organismos semijudiciales y judiciales que puedan adjudicar violaciones de derechos humanos y que se cumplan estas el rol de los derechos humanos no intervenir en la interna desde luego un factor para ir a los sistemas internacionales el agotamiento de recursos internos cuando es razonable hacerlo porque si no se cargaría mucho el sistema pero es llegar es posibilidad ir a una instancia internacional cuando no hay justicia en lo interno y y ahí hay necesidades de desarrollo e implementación han habido algunos avances pero también ha habido retroceso vivimos en momentos de por ejemplo de líderes carismáticos populistas que reclaman que interpretan a los países quieren perpetuarse en el poder estas son algunas de las características concepciones vanguardistas que saben además lo que es bueno para ti para mí para todos yo no le delego a nadie lo que es bueno para mí y yo creo que no delego a nadie esto que oye el problema que tengo es que no vendí bien mi mercadería no entonces pero todo esto es parte de un proceso o acentuaciones de la soberanía por ejemplo Trump se retiró cuestionó todos los procesos de solución de disputas internacionales llevó más adelante un proceso cuestionando la organización mundial de comercio y la ratificación de tratados internacionales que tuvieran componentes de solución de disputas sobre la base del concepto de soberanía y que aquí hacemos lo que queremos entonces ha habido muchas narrativas que han surgido en esto que van más bien al aislamiento y la distinción pero para resumir yo creo que hay que acentuar esto del carácter de decisión del órgano de supervisión internacional en ciertas materias con pleno con el ejercicio soberano de de legal y no para que se hagan locuras tampoco estos órganos el derecho no es internacional no es un pacto para cometer suicidio en que los estados dicen delegados no pero en áreas de consenso hay que hacer pero te hablo todas estas otras cosas porque vivimos un momento en que uno está jugando no una línea para arriba estamos en esta etapa y no en la otra todo está mezclado derecho humano y cambio climático te decía yo recién me pareció interesante ese cruce ¿cuál es la relación de esa relación? hay una relación mira yo soy parte del grupo de estudio de la comisión de derecho internacional sobre el incremento del nivel del mar esto tiene mucho efecto va a afectar a 160 y tantos millones de habitantes 65 millones que están en estados insulares pequeños en desarrollo algunos países se calcula unos 20 islas van a desaparecer de bajo el agua y hay problemas de derecho del mar de estatualidad y también de derechos humanos de las personas esto es un impacto porque incremento de apátrida refugiados internos muy importante entonces hay que ver que se hace ejercicio de protecciones diplomáticas pero también y eso quiero decirte hay que revalorar no solo el futuro está garantizado el debido proceso o la libertad de expresión vemos desafíos muy importantes en la libertad de expresión yo tengo casos contra Venezuela Panamá México hay otro caso que estoy contemplando sobre Honduras de derecho humano y resulta que todo esto me hace cosas tradicionales fíjate en Rusia estos envenenamientos de gente afuera prisión adentro temas entonces puedo seguir suma y sigue situaciones de inmigrantes en la frontera que entre paréntesis no hay derecho a la inmigración plena la fábrica de un país se puede destruir con eso pero hay entonces hay hay que tomar hay que tener la posibilidad de control de la frontera y la realidad de control de la frontera eso te lo planteo pero hay algunos principios que hay que respetar por ejemplo no se puede enviar a personas a un país donde corran un ejemplo donde haya bases sustanciales de que la persona puede ser torturada entonces hay que tener procesos de determinación de eso no hay derecho a la inmigración ilimitada eso genera grandes problemas pero hay ciertas cosas que hay que respetar como te digo el derecho no implica que nos vamos a asesinar todos además lo han hecho los países teniendo en cuenta intereses Claudio hablábamos de los hitos en tu carrera internacional no cabe duda que uno de los hitos fundamentales imagino más sentido más vivido fue el caso de Bolivia en la Haya Chile Bolivia litigando en la Haya tú ahí dejaste de ser decano de más de 20 años dos décadas en la universidad en Estados Unidos me gustaría que entráramos un poco en detalle y me contara cómo se enfrentó ese caso cómo se trabajó y como ejemplo de cómo para alguien que se interese en esta área del derecho cómo se trabaja un caso así cómo se enfrenta quiero tener tu relato de eso está bien yo fui la continuación de distintos procesos tengo una gran impresión de Felipe Bulne y de José Miguel Insulce de hecho aquí en Chile he tenido una agenda bien intensa porque vine solo por seis días pero me reuní con o sea almorcé con José Miguel Insulza con comí con Felipe Bulne almorcé con Heraldo Muñoz José Antonio Era Gallo vi a Moreno vi a Nan Felipe Razzuriz vi a Ampuero o sea todos ellos han estado vinculados a distintos componentes del caso y han jugado un rol te quiero decir que en tu pregunta antes de respondértela algo los decanos de escuelas de derecho y yo tengo experiencia en eso tenemos una gran virtud de atribuirnos las cosas que otros hacen siempre que sean buenas y rechazar la obra fue parte de un proceso pero en ese sentido te digo que fue importante para mí primero que hubiera una unidad nacional en este tema la unidad nacional no implica unanimidad oye si dice alguien que todos están de acuerdo hay algo sospechoso porque los seres humanos no pueden estar todos de acuerdo en un grupo grande pero lo primero unidad nacional y la unidad nacional también también por razones jurídicas porque si había desunión nacional eso podía reverberar o tener un impacto en la posibilidad de resoluciones de la organización de Estado americano o acción a nivel internacional en las Naciones Unidas y uno los argumentos de Bolivia eran las resoluciones de la OEA pero que habían terminado entonces si hay desunión se abren las posibilidades de actuar en contra un país y eso se traducía en la composición de equipos en que todos estuvieran integrados porque es muy fácil hablar o escribirlo los holandeses dicen el papel tiene paciencia le ponen cualquier cosa excepto que entonces hay que demostrarlo entonces había que poner la composición de los equipos que fuera con todas y todos segundo visitar y escuchar a todas las instancias importantes y a las no importantes entonces yo me reuní con todos los expresidentes de la república con organizaciones académicas con distintos grupos fui a la cámara diputada o al senado cuantas veces pude y la idea era escuchar o sea para concretar esa unidad nacional pero no solo uno dice vengo aquí a concretar sino para reflejarla o sea para escuchar porque salieron ideas muy importantes de todo entonces una cosa era eso después la participación de estos grupos con abogados historiadores diversos no dejar una piedra sin dar vuelta con respeto a todo porque en un grupo hay una dinámica que puede ser separarse la realidad porque se produce el hecho de creer que si estamos nosotros de acuerdo el mundo nos sigue hay un mundo afuera entonces hay que tener un puente con la realidad entonces pero esta dinámica de grupo con integración diversa garantizada ciertos componentes de eso con la prensa me reuní muchísimas veces como digo continuación del trabajo de hoy la dirección política fue muy importante Heraldo Muñoz es una persona no solo distinguida sino con gran conocimiento Ampuero jugó un rol también importante inmediatamente se puso las pilas como dicen aquí y asumió lo que había que hacer entonces eso era un componente de la unidad nacional otra cosa que yo creo que influyó en esto fue el hecho de no aceptar no aceptar la necesidad de plantear que digamos que bueno no hay una obligación de negociar de resultado pero quizás de negociación porque la negociación no va a tener resultado por lo tanto es papel no eso no era justo desde el punto de vista de nuestros argumentos jurídicos aquí no había obligación de ningún tipo entonces fortalecer la necesidad de argumentar eso con gran fuerza y firmeza ¿se pudo desperdicar el caso usted va a plantear un terreno hipotético? ¿y por qué se podría desperdicar? nunca se podría desperdicar yo creo que uno tiene que colocarse en ese momento si tú investigas y levantas todas las piedras y pones en duda me imagino que te pudiste hacer la pregunta sí, claro pero mira yo creo que los bolivianos cometen un grave error presentando este caso porque sometieron sus pretensiones históricas a la decisión de una corte internacional sin los argumentos necesarios para ganar eso te digo y creo que estoy representando lo que persigue ellos pensaron que esto era cosa de la publicidad y muchas personas que reaccionaban frente a las digamos así a las críticas bolivianas decían esto miren lo que dicen la corte salomónica vamos a perder el caso etcétera no por una desviación jurídica sino porque era una estrategia adecuada además de la convicción que teníamos porque el derecho admite interpretaciones nosotros creíamos en esto entonces por eso les digo Bolivia me acuerdo cuando entraron a la última sesión nos dan la mano como tiene que ser etcétera etcétera cuando se fueron no nos dieron nada a la mano lo que también fue un error por parte además llevaron a Evo Morales oye cuando llegaron a Evo Morales yo pensé diablos de repente alguien sopló que iban a ganar el caso como someter que algo iban a sacar eso fue un error mayúsculo o sea claro porque los jueces se sentían muy incómodos con esta cosa de tener un presidente escuchando una sentencia yo veía como se dice en inglés el body language pero lo vi antes también tenían un concepto de la politización del caso incluso sus abogados dijo Chile dice que esto no debe ser no es una corte de justicia sino solo derecho formal y que se se equivocaron en el planteamiento hacia la corte sometieron una pretensión histórica que es la de ellos yo no te estoy diciendo y la sometieron a ella sin los argumentos jurídicos por eso te lo planteo así no quiero ponerme en el caso de que si mi abuelita hubiera sido un avión y tuviera motores que habría pasado no eso no correspondía ¿qué aprendiste tú de este caso desde el punto de vista del derecho qué aprendiste en este litigio bueno nosotros teníamos muy buenos abogados internacionales internos e historiadores la narrativa jurídica hay que verla de una manera amplia los historiadores chilenos hicieron un trabajo ejemplar en mi caso personal eso aprendí aprendí la calidad de mucha gente que trabaja otra cosa que hicimos fue el nombramiento de un abogado al diablo porque ¿sabes? hay que evitar que la dinámica de todo esto se ha escrito en la sociedad de un cierto grupo lleve a resultados creyendo que esos son todos los posibles incluso en los procesos de toma de decisión cuando se encuentra una fórmula que satisface al grupo nos siguen buscando y resulta que una figura jurídica yo la había utilizado en otras cosas yo he estado en muchos casos internacional esta de la abogada al diablo tener a alguien que encuentre todo malo ah que interesante claro y aunque tú me prometas lo que quieras no te voy a decir quién fue el abogado al diablo pero fue exigente no tienes idea otras cosas de técnicas jurídicas por ejemplo cosas de técnicas jurídicas mira a mí me puso más ojo en la cara el caso tanto en la técnica jurídica como en la calidad de mucha gente que había aquí y afuera en la importancia estratégica yo creo que uno tiene que preguntarse siempre eso que haces tú que aprendió ¿no? en alguna manera yo creo que la capacidad de aprender tiene mucho que ver con mantenerse de alguna manera vivo porque vivimos en un corriente de cambio si tú te fijas la rapidez del cambio que hay ¿qué otro caso tan importante como este en tu trayectoria o litigio ninguno primero te quiero decir ninguno no este es el caso más importante por su significado pero yo he tenido muchos casos en todo por ejemplo Manfrón Ángel Velázquez desapariciones primer caso ante la corte Aguastinguy contra Nicaragua se le da a una compañía sudcoreana solcarse el derecho de cortar árboles en el en el territorio de una población indígena violando cuanta cosa hay el asesinato de los niños de la calle en Guatemala Guatemala se le pagaba a los los comerciantes del lugar le pagaban a la policía para que exterminara a los niños porque los niños les molestaban los niños robaban los niños que se yo oye algunos de estos niños robaban ese no es el tema pero no tengo por qué decirte que no se puede aceptar que no tengo ni por qué argumentarlo la panel el caso de la panel blanca asesinato de gente política Curindurú la muerte de prisioneros en una prisión brasilera ¿qué pasa ahí con esos casos en donde hay una libertad de expresión Perú de connotación humana perdón de vida de niños de vida de prisioneros ¿cómo se maneja lo emocional racional el trabajo digamos implicarse emocionalmente en lo que está haciendo ¿cómo se hace esa esa interfaz entre estas dos dimensiones? mira no es fácil pero hay varios principios hay una hay que evitar la revictimización oye yo te hablaba te puedo hablar de cientos de casos yo cuando fui presidente de la comisión además antes era el tema de visitas en locos y observaciones genéricas después transitamos hacia casos individuales y en el comité contra la tortura también múltiples casos de mucha naturaleza y además como decano una escuela en Estados Unidos la sociedad norteamericana tiene un millón de me demandaron a mí varias veces un alumno recibe una mala nota un profesor temas de acoso sexual y demandan al decano ¿sabes por qué demandan al decano? porque la universidad tiene los bolsillos profundos entonces lo que es la extracción de recursos así que no solo temas de derechos humanos entonces te digo temas laborales ¿cuál es el caso más difícil? ¿cuál es la experiencia más difícil en este ámbito? la más exigente para ti bueno ya te hablé pongamos en otra categoría el caso chileo sí claro obvio yo me vine a ir a Chile cambio de relaciones de trabajo yo te diría que cuando miro para atrás quizás el caso más fuerte fue el caso más fuerte de Ángel Velázquez porque la convención americana de derechos humanos no contiene normas por ejemplo sobre el peso sobre el nivel de prueba que una desaparición requiere ¿entiendes? entonces Honduras dijo bueno si para a un individuo lo acusan de un crimen se requiere en el derecho anglosajón en este caso más allá de toda duda razonable simplificando aquí te digo es ganar el partido 5-0 en el caso de Honduras de un país entero requerimos incluso más que más allá de toda duda razonable y nosotros argumentamos no no porque lo otro es un derecho individual frente a un estado que está aprobando y aquí en el caso de la desaparición es un estado que no funcionó que los jueces no recibieron recursos que el estado en su conjunto conspiró y ahí no se requiere más allá de dudas razonables si es que hay un padrón consistente de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y ahí lo que vale es las presunciones e inferencias razonables si tú has demostrado que hay los estándares más altos que hay un padrón de desaparición y si tú me dices que son las presunciones tú que te gusta la poesía no solo te gusta la poesía de Pablo Nerúa dicen que dicen dijeros dicen que dicen dijeros el agua y el viento dicen imagínate la prueba que es decir alguien vio pasar a esta persona y se parecía a Manfredo Alguien escuchó su voz en la tortura te das cuenta eso no constituye pruebas y no constituye pruebas en situaciones normales hacia un estado tampoco solo si hay un padrón y logramos ganar eso después el concepto de reparaciones de daño material inmaterial eso no está escrito es el artículo 63 se restablecerá la situación antes la medida de lo posible pero no hizo el contenido entonces ahí hubo que articular cosas mira otro tipo de cosas manejar las cuestiones emocionales la familia que le habían negado cuanta cosa los jueces le decían se arrancó Manfredo con otra no pagó los impuestos se fue a la guerrilla lo que fue no había guerrilla más en Honduras entonces pensamos incluso en un médico porque tú puedes perder el caso por una tecnicalidad tú no puedes ganar no ganas eso no es posible pero resulta que notamos que estaban con mucha calma y paz entonces ¿qué es lo que vimos? que y no le vamos a preguntar directamente porque están tan calmados desde luego pero en el intercambio lo que vimos es que ellos sentían que por primera vez estaban ante jueces independientes que tremendo impresionante claro y estaban dispuestos a aceptar cualquier resultado Claudio hay un caso también emblemático en tu trayectoria que es el caso que trabajaste con el caso Guzmán de Jaime Guzmán que debe ser tiene que haber sido importante para ti que estuviste al otro lado digamos que fuiste parte de los que sufrió los efectos de la dictadura que partiste al exilio que fuiste para la izquierda ¿qué significó para ti tomar ese caso? en términos primero humanos personales no no mira es tan difícil separar las cosas desde luego que hay que tomar caso los abogados hay que tomar caso Guzmán con el que yo no estaba de acuerdo fue asesinado fue asesinado siendo un senador de la república en democracia además tampoco había ni una circunstancia tenuante lo que no quiere decir que no había que hacer pero te hago en una circunstancia tremenda estaba haciendo clases lo estaban esperando afuera lo asesinaron yo no no tuve ni un problema en tomar ese caso y yo lo dije en una entrevista por ahí así que me estoy repitiendo yo no le iba a pedir permiso a nadie para tomar un caso así pero la gente cuya opinión estimo el senador Letelier gente de la los senadores chilenos Elisa oye la gente como tú dices del otro lado yo creo que no es un tema del otro lado es un tema de la adhesión a ciertos valores ¿por qué uno no va a tomar un caso de un asesinato y con qué credibilidad yo tengo un factor de legitimidad en la coherencia ¿por qué no va a tomar un caso esa la familia de sufrían tremendamente hubo impunidad sigue habiendo impunidad ¿por qué no había que hacer y continuar con un esfuerzo para que hubiera justicia ¿qué credibilidad tiene uno? entonces no y como otro asesinato yo he visto lo que implica eso para la gente en múltiples sentidos y como te digo mi experiencia como te digo todos los tratados de derechos humanos dicen todas las personas cada uno es una conquista de la humanidad entonces yo he de decir sí pero este no Claudio tu candidatura fallida por decirlo así a la a la corte interamericana de justicia ¿no es cierto? no corte internacional de justicia que terminó bueno terminó que se le dio el puesto finalmente o los votos a otra persona digamos a un brasilero ¿entiendes? eso entiendo ya ¿cómo lo viviste en términos personales? lo sentiste como a ver no sé si llamarle una frente es muy fuerte la palabra pero si un golpe fuerte de un no reconocimiento tú impecable lo puedo decir yo notable contundente trayectoria en el ámbito internacional y una oportunidad para Chile que era bastante única así es casi unánime de ex cancilleres chilenos de expertos etcétera ¿cómo lo viviste ese proceso? mira yo ya he hablado de eso y lo he dicho en todas partes y y te voy a decir aparece como una arrogancia decir oye fue una pérdida para Chile pero es lo que pienso yo tengo muchas oportunidades para para contribuir soy decano de mérito de una escuela de derecho hago clases tengo casos internacionales soy presidente del instituto estoy tirando de todo el currículo y eso no tenemos para qué perder el tiempo entonces yo tengo muchas cosas además tengo dos hijas abogados cuatro nietos mis señoras y cuando salió todo esto criticaron y decían ¿cómo? los años que te quedan ¿dónde estamos? ellos no o sea para mí eso es muy muy importante y tengo muchas oportunidades yo habría cumplido con un sentido de ver pero fue una cosa angustiante desde ese punto de vista también decisión personal y como te he dicho creo que se perdió una oportunidad para Chile apoyando un candidato de Bolsonaro sobre la base de razones injustificadas y yo creo que es lo que hay que centrarse en otra cosa y eso ha sido muy importante cómo evitar que estas cosas o sea cómo garantizar procesos de decisión que tomen en cuenta todos los factores ¿y cómo se hace eso? ¿cuál sería esa fórmula? a ver ¿cómo yo aconsejaría? primero hablar con toda la gente y considerar todos los componentes y no enfrentar el tema como pensando cada vez que se plantea un argumento ¿qué digo en contra? entonces eso revela que no hubo una intención de dar vuelta cada piedra para ver qué había debajo respondiendo las llamadas por teléfono contactando a la gente teniendo empatía pero yo creo que una decisión del comienzo no presentar una candidatura porque no se habló con nadie esto ni conmigo o sea entonces pero como te digo yo ya he hablado esto y creo que habría que buscar aprender de estas cosas y yo como te digo he tenido tantas expresiones de apoyo de todos los sectores y tengo una posibilidad de contribución que desde el punto de vista personal eso tiene un gran significado para mí porque me importan las cosas y lo otro creo hoy día que hay que enfocarlo en términos de evitar la adopción de decisiones sin dar o sea que no consideren todos los factores tu caso tuvo un impacto muy fuerte aquí internamente en Chile en la opinión pública en el mundo intelectual en el mundo académico etcétera etcétera y se sumó a otro episodio de la política exterior de los últimos tiempos dentro de este gobierno ¿cuál es tu mirada el tema de Israel del embajador de Israel el tema que bueno han habido muchos temas que se han ido sumando ¿cómo evalúas cómo miras la política exterior a la luz de la historia de la diplomacia chilena que te puedes conocer muy bien bueno mira ¿qué te puedo decir? yo creo que hay críticas válidas que se pueden hacer a los estados y críticas válidas que se pueden hacer a Israel como a otros estados o de distinto tipo y lo que correspondía y creo que Alberto Fanclaven escribió sobre esto era por ejemplo recibir al al embajador de ese país y darle una carta diciendo representando la posición que se tenía o al término de las credenciales a hablar porque ¿sabes? esos son los protocolos que existen que son una conquista de las civilizaciones en las relaciones internacionales hay relaciones entre enemigos en el mundo claro que sí hay normas de derecho internacional de la costumbre internacional que se aplican entonces esa actitud no de partida no entiendo los objetivos porque si el objetivo era llegar a la opinión pública una situación determinada para llamar la atención lo que se produjo es una reacción contraria que fue justamente de apoyo a un a un país ofendido por la falta de protocolo entonces confieso que más bien habría que hacer la pregunta de que objetivos se pretendía lograr porque si había un objetivo que se pretendía lograr se logró el contrario yo pienso eso ¿y cuán daño pueden hacer estos episodios lo que pasó contigo lo que pasó con el embajador de Israel y otros ¿cuántos daños le pueden hacer a la diplomacia chilena? a él bueno es tan difícil ver el futuro con una delita de vidrio un amigo mío dice uno se termina comiendo los papeles pero mira mi papá decía si uno camina por una calle él era médico y tenía conciencia de esas cosas y mete un pie en un hoyo y se lo quiebra y está tres meses en el hospital mala suerte si a los tres meses va por la misma calle y mete el mismo pie en el mismo hoyo no es mala suerte y vivimos vivimos en un momento en un mundo muy integrado hay temas de ese crecimiento falta de experiencia lo que es importante es el respeto volvemos a esto al derecho internacional y a sus protocolos que ofrece posibilidades de acción para expresar la voluntad de quienes conducen las relaciones internacionales de un país el saltarse esas cosas corre riesgo hace correr en riesgo las relaciones internacionales al final ahora el entonces oye esto del tratamiento de diplomáticos es muy antiguo una de las cosas que hizo la comisión de derecho internacional fue la codificación de las prácticas ya pero esto viene antes del derecho internacional moderno de Hugo Gross si uno lee los libros de historia desde que escribimos la historia el representante diplomático el otro al que uno puede odiar estar en contra tiene ciertos privilegios entonces esto afectó sin duda pero siempre es tiempo para crecer y para hacer las cosas bien ¿qué es lo que hace que una política internacional de un país sea buena? a ver ¿cuánto influye lo interno en lo externo? conversando acá con Roberto Pueblo decía para un canciller tener un clima interno de división hablábamos del caso de Bolivia ¿no es cierto? hace imposible muchas veces llevar adelante algo que se quiere lograr en algún litigio o en alguna conversación ¿cómo se construye una política exterior bien hecha en un país o sólida? ¿cuáles son las bases más importantes? mira yo he dicho algunas veces y verdaderamente lo siento que en la entrevista uno es como el oráculo de Delfo tiene toda la respuesta al mundo y creo que hay que tener un poco más de moestia pero yo creo que hay que tener como chequear ciertas cosas en primer lugar y quizás la desviación de alguien que fue decano a una escuela de derechos y que quiere darle trabajo al abogado entonces yo creo que es importante decir yo quiero obtener un objetivo desde el punto de vista jurídico ¿cómo puedo obtener ese objetivo? eso está como el primer libro y hay cosas que no se pueden hacer y cosas que se pueden hacer no sólo en las relaciones internacionales pero un buen abogado es alguien que le da un consejo público o privado un cliente público sobre la forma de actuar que garantice objetivo ahora desde el punto esto es una cosa específica desde desde el punto de vista de la solidez la conducción de una política exterior la generación de consensos internos la proyección de una política internacional sólida es la proyección también de lo interno si hay disenso otros países dicen yo no me tengo que entender con esta persona porque hay una probabilidad de que no haya una continuación de estas políticas mira te fija eso es como si en un país hay tortura generalizada salvo que sea un maniático el que tortura están torturando de manera generalizada porque la población está en contra y de repente se mantienen por muchos años pero hay situaciones en que eso puede cambiar entonces si hay una división grande y hoy día eso no se puede esconder eso influye en tu capacidad de ser efectivo sin duda porque el otro o la otra va a decir no me tengo que entender yo aquí con nadie me siento esperar que haya un cambio se calculará la dinámica del cambio o extraigo más concesiones o busco cuestiones que requieran inmediatez y cuando tú estás teniendo al frente siempre hay una negociación gente de otros países públicos o privados han hecho la pega como dicen aquí de estudiar si estamos bien parados o mal parados ¿quién hace la política exterior el canciller o un presidente de la república? bueno de acuerdo a la constitución al que le corresponde la constitución de la política exterior desde luego el gobierno y la figura más es el presidente de la república el canciller asesora hace estas cosas como la desde luego juega un rol en esto y es importante que los espacios los presidentes den espacio también a los a los ministros el presidente no puede estar en todas partes pero al final el responsable último el presidente de la república de los problemas mira a mí no me gusta citar a Balaguer pero a Balaguer le preguntaron una vez cuál fue su mejor ministro de agricultura ¿sabes lo que dijo? la lluvia porque las malas noticias es que todo lo malo que pase aunque sea que no haya lluvia es responsabilidad del presidente las buenas noticias es que si pasan cosas buenas en que el presidente no tiene nada que ver también se lleva los créditos ¿hay alguna característica de un hilo conductor que tú ves en la política exterior chilena en la historia de la diplomacia y la política exterior chilena que le dé un sello especial a Chile en el contexto de Latinoamérica? sí yo creo que una una cuestión muy importante para Chile ha sido el rol del derecho internacional por lo que te decía antes y no es por una desviación jurídica por el hecho que aunque este es el país más grande de todos para los chilenos y las chilenas como debe ser desde el punto de vista de la correlación de fuerza mundial desafortunadamente no es el más grande entonces la importancia de conducirse y promover un orden internacional de acuerdo a un orden jurídico internacional responde a intereses nacionales entonces yo creo que eso es muy importante eso incluye solución pacífica de controversia etcétera cumplimiento de tratados de ahí se derivan distintas cosas después yo creo que hay otros temas que son esenciales la conducción de relaciones hacia los vecinos realistas manteniendo la integridad territorial y buscando ventajas recíprocas y a veces no recíprocas los gobiernos chilenos han buscado relaciones con Bolivia sin reciprocidad a veces con el equivalente acuerdo libre de comercio que le dan más ventaja a los bolivianos me parece bien eso después una política multilateral ha sido importante en función de nuestras características como país y su fuerza relativa en el mundo hay otros factores yo creo que hay un espacio también para la conducción de los derechos humanos utilizando todas las manos del teclado o sea Chile no puede estar corriendo detrás de cada crisis y ser protagónico en la crítica de cada crisis lo primero que hay que ver es el interés nacional y también un componente de promoción de derechos humanos uno puede criticar en Naciones Unidas en la Organización de Estados Americanos buscar alianzas comisiones del Congreso pueden decir cosas social pero la conducción de la política exterior estatal tiene que recurrir a instrumentos de carácter diferente dependiendo de las circunstancias hay además de objetivos formas de garantizar este objetivo que es la consulta la conversación y la consulta no consiste en dar un informe de lo que yo creo porque eso no es consultar porque tienen patitas cortas cualquiera que dice me están consultando si me van a dar un informe y uno tiene que decir no la consulta implica poner opciones reales que opinan ustedes nadie se deja engañar hoy día no entonces además del objetivo hay formas de realizar este objetivo pienso yo que esas son es como cosas básicas no hay otras cosas hay un papel para todos los sectores de la sociedad no hemos hablado de otros detalles el rol de la sociedad civil por ejemplo cuando Chile informa a los órganos de tratados de derechos humanos los informes es importante que en el proceso de formulación de los informes no sea una cosa estatal nomás limitada sino que incorpore a todo empresarios organizaciones de derechos humanos a ver como respondemos a esta pregunta al final si uno está en inglés se dice en el driver's seat decide para donde da la vuelta está el manubrio pero tiene que aprender de todo entonces hay formas organizativas de garantizar que eso se haga Claudio por último quería preguntarte mira tú has tenido has desempeñado tareas tan distintas tan variadas académicas participado en litigios hemos enumerado tu trayectoria ¿cuál es un sueño incumplido o algo que te gustaría hacer dentro de lo que tú haces o fuera de lo que tú haces que esté ahí en tu imaginación por último en tu deseo a ver ¿dónde te gustaría servir? ¿dónde te gustaría servir o seguir entregando lo que tú conoces y sabes? yo lo he dicho yo creo que me gustaría pasar más tiempo en Chile quizás eso es producto de de mi historia y del éxito que he tenido en muchas cosas no lo digo sin sin ninguna arrogancia y a mí yo creo que hay dos tipos de problemas los problemas que no tienen solución entonces no son problemas y por la dinámica de la existencia y los desafíos que tiene haber vivido afuera uno no tiene muchos lujos de andar con sueños inconclusos o sea porque está la necesidad de de echarle para adelante siempre pero me gustaría pasar más tiempo en Chile para mí mi señora la misma 51 años quizás la mejor decisión que he tomado en mi vida las hijas que podrían haber vivido en cualquier lado las dos son abogados y tenían libertad para hacerlo siempre que dejaran a los nietos digo yo no están dispuestas de acuerdo entonces tampoco y las posibilidades que tuve de contribuir afuera yo creo que fui el único decano no solo chileno sino latinoamericano desarrollé instituciones estuve en cosas entonces una cosa trajo la otra me vi haciendo cosas que para mí tenían un sentido entonces por eso yo no le he hecho la culpa a nadie pero quizás con los nietos más grandes ahora tengo uno que va al college y llama menos por teléfono porque es muy popular en muchos niveles se van produciendo más posibilidades hoy día tuve una reunión con el decano de la universidad de Chile porque yo llevo estudiantes en la universidad de Chile como te conté a Ginebra empecé a ser también de la universidad al paraíso porque hay que compartir lo que uno hace y es una experiencia importante pienso para ello entonces de ahí pasar más tiempo tratando de entregar ahora tampoco ahora uno se va poniendo más joven porque acumula más juventud pero entonces llega el momento que eso se plantea pero mientras no le haga clase a las paredes y tenga amigos que me adviertan que lo estoy haciendo me planteo esas cosas y quiero ponerle acción a esto Claudio yo te quiero agradecer este tiempo que has entregado aquí en esta conversación en este viaje corto a Chile muchas gracias por tu entrega a Chile por tu entrega a los derechos humanos al derecho a la justicia etcétera gracias por haber compartido tu historia aquí en en persona no por el contrario yo agradezco que me hayan entrevistado y además alguien como tú cuya contribución he podido apreciar así que el orgullo de estar aquí es para mí muchas gracias Claudio por esta conversación nosotros nos encontramos nuevamente el próximo domingo a la misma hora para una nueva conversación tan interesante como esta con tiempo y en persona gracias por habernos acompañado